Música Hola amigos, ¿cómo están? Se me están cerrando los ojos, lo siento Es que hay demasiada luz y yo soy un murciélago, no puedo con tanta luz Aquí estoy con Pablo que vamos a una granja Bueno, hay un festival de flores de una granja que tiene un campo de girasoles aquí en Miami Entonces vamos a ver qué tal está Y son las... Yo siempre comienzo a grabar tarde, otra vez van a ser las 5 de la tarde Y bueno, este... Ay, pero bueno, distracción, distracción Estaba viendo mi serie, voy a hablar así porque no puedo ver El tranvía y Pablo estaba viendo otra cosa que no sé qué es No sé, aquí está lleno del hotel ¿Qué fue eso? Los carros aquí están muy locos, ¿ok? Muy locos Entonces vamos a ese campo de flores y bueno, les voy a enseñar por ahí ya Y voy a dejar de grabar porque se me... Voy a hablar con los ojos cerrados No es fácil, hay demasiado sol Música 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 Otra vez yo por acá porque hay menos sol Bueno, todavía hay sol, pero bueno ¿Qué les iba a contar? En la semana yo nunca grabo, hoy es sábado, por cierto Siempre que grabo van a ser un sábado Bueno, la mayoría de las veces Y... Porque en la semana no hacemos casi nada En la semana fuimos el súper Luego, los miércoles, Publix tiene una promo en sushi En 5 dólares Entonces, fuimos gorditos Y comimos 20 y 20 roles ¿Qué hicimos? No sé, hemos dicho que sí En el caso, fue cosas así Mientras... O sea, para llevar, mientras vemos la serie Pero... Eh... ¿Qué les queda? Ah, les recomiendo el tranvía, está interesante Voy por el capítulo 8 o 9 Ya no me acuerdo con cuál voy Pero bueno Pablo no está viendo eso porque él no quiere ver esa serie No, no le llama la atención Eh... Pero eso es de misterio Y... ¿Qué más les iba a decir? Bueno, no sé No hemos hecho mucho, mucho así Así que le pondréis clips por acá De lo que tenga por ahí en el teléfono Y todavía estamos en camino Y no... No hay tráfico Yo siempre que he volteado la cámara Yo no sé si hay mucho luz de brillo Yo no sé si me toca no hay problema Nos vemos ahorita No sé si hay mucho luz de brillo No sé si hay mucho luz de brillo Porque está haciendo demasiado sol Y ya vamos a llegar en 5 minutos Estamos en... En esta zona... No había estado por esta zona nunca Entonces no sé Miren... Esto no lo había visto aquí en Estados Unidos Miren... ¿Es una iglesia? No, no... O sea... Churros, sí Pero es que ya va... Mi punto es que... No, no había visto... Bueno, no sé si ya... ¿Cuánto tiempo tiene eso? Gente así tipo vendiendo como que... En la calle No sé si me explico Como en Venezuela en las autopistas Que había gente como parada así rando Veniendo frutas o algo bueno No había visto, pero... No estoy viendo Entonces bueno... Ya casi llegamos Ay, eso está bonito Y... Nos vemos ahora Amigos, ya llegamos a la granja Y hay demasiado sol Evidentemente no sé qué estoy viendo Miren, les voy a enseñar Estos ponies que están acá Ahorita les puedo poner unas imágenes por encima Tienen como un mini market Mercado Amigos, casi me atacan unos pájaros Me asusten mucho Bueno, ahorita estamos caminando Para pasear Por ir al sol Y que hay otras florecitas Vamos a ver estas florecitas acá No sé qué florecitas son estas Pero... Eh... Dios mío Que es que son tan... Intentos Y ya que esto está como mojado Y como que mi outfit no está muy... Muy acorde Ay, a la tierra A ver... Si aquí hay unas florecitas Seguimos caminando Seguimos caminando Y está haciendo un sol horrible Y Pablo está haciendo un crimen a su piel No quiere ponerse protector solar Amigos, ya casi llegamos Finalmente ya casi llegamos Ok, el viento me está despeinando Estoy toda llegando Ay, miren qué bonitos están aquí Les voy a hacer zoom Para que vean las flores Zoom, 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 zoom Ok Ahí va Miren Está lindísima Vamos a alejarnos otra vez Y bueno Vamos a seguir caminando hacia los girasoles Si escuchan hay un niño gritando No sé por qué Pero bueno Este... Yo creo Vamos caminando por acá Por cierto, Pablo ya se puso protector solar Porque no quiere hacer un crimen contra su piel Exacto Porque todos tienen que usar protector solar Bueno Me voy a grabar por aquí, amigas Miren Mientras estamos en el campo de flores Ya que estoy viendo por dónde paso Por acá Les voy a enseñar Traje Bueno, este Protector solar Y... Este que viene Está haciendo un boom Ay, miren qué lindos están aquí los girasoles ¿Quieres que te grabe caminándose yo? Bueno, ahorita vamos a tomar un smoothie Mientras vamos a quitar el sol Porque no va a tener por allá Que hay un campo de fresa Entonces, vamos a esperar un poco Y ya venimos Miren, ya se vació esta casita 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 Que... Tiene como florecitas Y está bonita Y está bonita Y está bonita Déjenme grabar las florecitas Para que vean Tiene como... Muchos Muchos Les recomiendo este smoothie De fresa Con banana Está rico Del lugar que les enseñé ya al principio Ahorita estamos esperando Por el smoothie De allá atrás Pero hay gente Y aquí está Pablo Y... 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 Miren, amigos Mira que hay un tomate aplastado Aquí hay unos tomates Y de este lado tenemos fresitas Mira, están bonitos Pero ya, cuidado los pisas Entonces bueno amigos, por cierto Son las 6 y media Y está súper claro Y esto cierra a las 7, yo pensé que nos quedaba Más tiempo, entonces vamos a dar una vuelta aquí Rápido, ya salimos De la granja, la estamos dejando Por allá, porque va a cerrar como en 12 minutos más o menos Y ahorita qué vamos a hacer Ahorita no sabemos qué vamos a hacer Entonces bueno, si no hacemos nada Les digo, si hacemos algo les grabamos Entonces, bueno todavía está claro Entonces no sé qué haremos Pero me gustó la granja Estaba, estaba bonita Como para pasar la tarde Solo que ya luego me estaba derritiendo Y miren esta cosa, a ver ¿Cómo se llama esto? Ay, se mola el nombre de esta cosa Esculturas Problemas de memoria Y bueno miren Este lugar es como más de, así como más de campo Y está como tranquilo Está bonito, está relajante Parece el lugar donde vinimos Lo que pasa es que yo no grabé ese vlog Cuando vinimos a comer A un restaurante venezolano Parece una zona así Y ahí conocí a mi amigo George Harris Yo no grabé ese día ¿Verdad? Ese día no grabé Pero me tomé una foto con él Y se las voy a poner por acá Y bueno Vamos a seguir Mira por aquí Están nuestros amigos de Amazon Seguimos en la villa Ahora sí estoy hablando sin que se me cierran los ojos Porque ya se está yendo el sol Bueno El plan es que vamos a ir al supermercado A comprar Nos tenemos pan de perro caliente Vamos a comprar Rufles Porque quiero ponerle rufles así picadas Queso amarillo rayado Aunque sabes que a veces Ay mi voz Yo le pongo queso parmesano Me estoy quedando sin voz Bueno mi voz está un poco Se está yendo Y estoy hablando muy raro Pero vamos al supermercado A comprar esas cosas Luego vamos a preparar los perros Yo les voy a poner imágenes por acá arriba Porque probablemente después cuando llegue No creo que me ponga a grabar Me estoy grabando aquí en el supermercado Antes yo estaba comprando este jugo Pero quiero ver si de verdad tiene Lo que salió en Tik Tok En los ingredientes Esto no dice los ingredientes Bueno supuestamente esto tiene algo de insecto Pero no lo veo Ya va Y después que comamos Voy a dar el tranvía Ok Voy a seguir viendo el tranvía Porque está muy bueno Y bueno amigos Creo que ya voy a dejar este video hasta acá Miren nunca conseguí mi tarjeta de memoria O sea de verdad Yo entonces la boté Sin darme cuenta Ahí tenía dos vlogs Tenía uno que fuimos a El museo de Bangkok Estuvo muy bonito Yo les puse un Shop por acá Y en mi Instagram puse un reel también Y después de ahí habíamos ido a Igual ahí no pude grabar ¿Cómo que se llama esto? Un escape room En el que fui muy mala Y tenía otro vlog Que estábamos en Miami Beach Y hicimos varias cositas Y todo eso lo perdí Y yo estoy grabando desde acá Como que vlogs diarios Y cosas Y no sé Y como que miren esto Y miren todo Y yo les comenté Como que nadie me preguntó Pero Ahora me van a ver acá Porque ahora estoy acá Entonces bueno Me voy a despedir Espero que les haya gustado mucho El video de hoy Nos vemos en un próximo video Me da un poquito la cabeza Los quiero que no se les mando un message Bye Les voy a poner mis clips Por acá al supermercado Y de lo que cocinemos Y de lo que voy a ver Así que bye Y nos vemos en otro video